¿Cuál es el balance de la protesta social del movimiento de los ancianos y los jóvenes que conmovió al país la semana pasada? Álvaro Navarro siguió paso a paso estas dos historias paralelas, la reapertura de las negociaciones entre el Seguro Social y el movimiento de los adultos mayores y el reclamo de los jóvenes universitarios para que se investigue y se castigue a los responsables de la represión. Veamos la noticia paso a paso en el siguiente reportaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores? ¿Qué tenemos que hacer todos? Ir a rescatar a nuestros compañeros que están siendo engañados, que están siendo vinculados de la cara de ese enemigo terrible que son los politiqueros, los políticos de derecha. Así amenazó el diputado Gustavo Porras. Al día siguiente en la madrugada, las órdenes fueron ejecutadas a la vista y paciencia de la Policía Nacional. Más de 250 paramilitares transportados en camiones de la alcaldía vapulearon, vejaron y saquearon a los adultos mayores y jóvenes que los respaldaban en el plantón, cerca de la sede del Seguro Social, donde reclamaban su pensión reducida de vejez. Baja nos acaba así. Se dieron cuenta que vinieron las turbas, que a desbaratarnos todo, nos golpearon y se llevaron todo, nos vinieron a robar todo. Gustavo Porras antes, en años pasados defendían los derechos de los trabajadores, ahora le echan tierra y más que son viejitos, qué pecado. Más bien nos mandó la turba para que nos golpeara Gustavo Porras. Dos días después del asalto violento, el gobierno desplegó toda la maquinaria oficial. Centenares de buses y vehículos del Estado trasladaron a simpatizantes del gobierno y a miles de empleados públicos a una marcha donde todos repetían el mismo discurso. Los andan manipulando, ¿me entiendes? La derecha los está manipulando, por eso ellos y como ellos son ancianitos, pues... Andamos haciendo presencia para que los viejitos sepan que no están solos, pero al mismo tiempo estamos sensibilizando a ellos, pues, de que el gobierno está buscando una solución para ellos. A poca distancia de la marcha oficialista, un grupo de adultos mayores se resistían a abandonar su protesta. El cerco policial y las amenazas de grupos pro gobierno los relegaron a una esquina situada en la parte norte del edificio de Lins. Ahí estaban dispuestos a dar la batalla. Lo que queremos es nuestra pensión. Nosotros nos permanecemos aquí porque la intención de nosotros es conseguir la pensión reducida. El gobierno nos quiere sacar echándonos todas las turbas, trabajadores y todo lo que es la alcaldía para que nosotros nos rindamos. Pero estamos propuestos que nosotros no le estamos pidiendo nada, estamos pidiendo lo que es nuestro dinero, que metimos al seguro, que Daniel lo ha agarrado para su gato y su empresa. Estamos amenazados, estamos amenazados de estar sancionados y estamos amenazados a todo el mundo. Por eso nosotros lo que queremos es evitar un choque, pues, porque ahí pasaron como más de 50 motos por aquí. No les tenemos miedo. Ya comenzamos y vamos a terminar. Ocho días tenemos hoy. Lo que Gabriela Martínez no sabía es que a dos cuadras de su improvisado plantón el gobierno le tenía preparada una sorpresa. El presidente de Lins, Roberto López, y el sindicalista oficialista Gustavo Porras presentaron en la tarima del acto ante miles de sus seguidores a Porfirio García, el líder del movimiento de los ancianos cuya protesta puso en jaque el populismo gubernamental. Vamos a seguir avanzando por la justicia social y la solidaridad de todos los nicaragüenses. Vamos a seguir apoyando las causas justas en contra de las manipulaciones de la derecha. La presencia de los líderes de los adultos mayores junto a los funcionarios del gobierno puso en evidencia la existencia de una negociación en curso, aunque en su discurso Porfirio García nunca renunció a la demanda de pensión reducida. Se nos ha prometido, se nos ha dicho que se reanudan las negociaciones para continuar buscando la forma en cómo obtener aquellos implementos que últimamente no teníamos como ayudas técnicas que tanto requerimos los adultos mayores. Restituir los derechos de los adultos mayores, de acuerdo a las posibilidades que nos va dando el país. Al final, quedaron más preguntas que respuestas. ¿Cómo se produjo el acercamiento entre el gobierno y García, que negociaron en la mañana de lunes antes de la marcha oficial? El líder de los adultos mayores dejó de ser accesible a la prensa independiente y luego salió escoltado por el círculo de hierro de la juventud sandinista. Al día siguiente se reanudó la mesa de negociación entre el gobierno y los ancianos. La UNAM firmó un acuerdo de seis puntos en los que solo se reescribieron los beneficios que hasta el año pasado recibían los adultos mayores. También entendemos que no todo se puede conseguir de una vez. Vivimos en un país pobre que carece de muchos recursos y nuestras demandas no se pueden satisfacer de la noche a la mañana. García aseguró que el tema de la pensión reducida se abordará en las próximas rondas de negociación y anunció una depuración de las filas de su organización para separar a quienes no cumplan el requisito de los 60 años y no tengan las 250 semanas de cotización. Si no tienen la edad, no han cotizado y el hablar lo hacen con el ánimo de crear problemas organizativos o tratar de suplantar a nuestra asociación, nosotros decimos si estas personas lo hemos tenido por equivocación en algún departamento o en alguna ciudad, vamos a comenzar a ordenar las cosas. La falta de explicación para sus propias bases y de información hacia los jóvenes que los apoyaron generó reacciones de desconcierto ante la movida del líder de los adultos mayores. Él dijo que los iba a avisar según da orden. Un anciano que se encuentra inconforme nos pidió mantener en reserva su identidad. En ningún momento, pues, él, verdad, nos ha dicho a nosotros de que él va a tener algunas reuniones, verdad, pero nosotros nos encontramos muy inquinados con él, verdad, porque ha estado haciendo sus negociaciones a las espaldas de nosotros, verdad. Aquí no hay partido, vamos a Pueblo Unido. El movimiento de jóvenes Ocupa INSS emitió un pronunciamiento respaldando al liderazgo de los adultos mayores en sus negociaciones con el gobierno, pero también se escucharon críticas. Por compromiso moral, si es que le queda algo de moral a don Porfilio, está obligado a decirnos cuál es la negociación que se llevó con el gobierno y bajo qué condiciones y que él también está en la obligación de pedir justicia por las víctimas del 22 de junio, que ahí están sus compañeros del UNAM y están un montón de jóvenes que los apoyamos y que los vamos a seguir apoyando y vamos a seguir fiscalizando la negociación porque ya son cinco años. El veterano periodista Danilo Aguirre hace una lectura positiva de lo que logró el liderazgo de los adultos mayores. Quienes conocen a Porfilio García saben que es un dirigente curtido de las viejas luchas del Partido Socialista, de la CGT de los años 40, 50, 60, que maneja la agitación social y maneja el problema de la tercera edad con todos esos ancianos y lo llegó hasta el momento de la depredación y del atropellamiento que el gobierno hizo de quienes llegaron a apoyarlo. Creo que salió ganando en todas las... sentó a los que no se querían sentar. Inició un diálogo que le tenían cerrado. Le restablecieron todo lo que le venían negando desde hace rato en cuanto a bastones, sillas de ruedas y todas esas cosas. No ceja en decir que siguen buscando la pensión reducida y a reunirse cada jueves. Claro, cualquiera que lo vea ahí en medio de una patética manifestación o marcha que quisieron hacer el oficialismo, oficialismo que salió perdiendo por todos lados, porque recurrir a esos encapuchados, golpear, saquear, robarse carros, en fin, creo que es una degradación más en la forma represiva con que ha venido actuando este gobierno. De modo que don Porfirio, al fin y al cabo, si vos lo analizas con gran frieza, creo que salió ganando. El apoyo a la demanda de la pensión reducida sigue siendo la mayor fortaleza del movimiento. No teníamos partido nosotros, teníamos la pensión reducida y nos han robado, nos han golpeado todos ellos. Porque la lucha que nosotros estamos haciendo aquí es justo. La otra cara de la historia es la demanda de justicia y castigo a los represores que encabezan los universitarios agredidos en el plantón. 14 jóvenes solicitaron el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para interponer denuncias formales por el ataque de la madrugada del 22 de junio. Una vez recabados sus testimonios, se dirigieron al Ministerio Público donde acusaron directamente a las autoridades de la Alcaldía de Managua y denunciaron la complicidad de la Policía Nacional. Los muchachos denuncian, por supuesto, a quienes son los verdaderos responsables. Aquí hay responsabilidades directas, materiales y por quienes dirigen las instituciones que intervinieron, sea instituciones partidarias o las instituciones del Estado. Estamos señalando a la Policía Nacional, a Minta Granera, estamos señalando a la Alcaldía de Managua porque en esos camiones se transportaron a estos agresores y estamos señalando al partido de gobierno del Frente Sandinista por haber sido el autor intelectual de esto. Por ejemplo, ellos tenían las camisas de la juventud sandinista, entonces sabemos que esto fue orquestado y coordinado por estas tres entidades. La Policía Nacional salió al frente de los señalamientos con un comunicado oficial que repite el discurso de las estructuras partidarias del Frente Sandinista. Esta posición obedece a intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretende desacreditar y deslegitimar la labor de la Policía Nacional de Nicaragua, presentando y manipulando a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fue realizado por nuestros agentes, lo que denunciamos y condenamos públicamente. Pero lo que la Policía no vio lo vivieron en carne propia los jóvenes agredidos. Nos persiguieron, nos golpearon, a las muchachas nos amenazaron de violarnos, nos torturaron psicológicamente. Y nos patearon y entonces yo me reflejé al lado de la Policía buscando qué defensa. Yo no soy adulto mayor, mi esposo es un señor de 70 años y entonces ellos, el policía me agarró a patadas. Además de haber sido vapuleados y vejados, fueron víctimas de un asalto masivo. Los asaltantes se robaron siete vehículos, 37 billeteras, tres tabletas, 27 celulares y nueve cámaras digitales. Sin embargo, ya se han rescatado algunas imágenes que los jóvenes divulgaron este fin de semana a través de las redes sociales. Las cámaras de seguridad de un establecimiento muestran la tensión que se vivió después de las 4 y 23 de la madrugada del sábado a unas cuadras del plantón. Primero, se logran registrar al menos tres de los camiones de la Alcaldía de Managua que transportaron a más de 250 paramilitares. Los videos muestran cuando los jóvenes universitarios son advertidos por un taxista de que sus compañeros y los ancianos están siendo agredidos. Intentan acercarse a la zona del plantón donde en ese momento se está desatando la violencia. Alcaldía, llegan los primeros heridos que logran escapar de los agresores, mientras decenas de jóvenes buscaban refugios en el vecindario. Unos minutos después, aparece un grupo de encapuchados armados con garrotes. Los atacantes están dirigidos por dos individuos que les ordenan replegarse al sitio del plantón. En el punto de la protesta se captan las imágenes del robo y la destrucción de al menos dos de los siete vehículos desaparecidos, que según testigos, fueron empujados a la fuerza a la sede central del Seguro Social y un día después retirados con grúas. A pesar de las amenazas y el temor de las represalias, los jóvenes denunciaron incluso los abusos de autoridad cometidos por oficiales de la Policía Nacional. El testimonio de Miguel Ibarra es contundente. Cuando yo iba corriendo desesperadamente por huir del atroz brutal y desarmado, atraco que nos hicieron el día sábado en la madrugada, yo iba corriendo, paso por el costado norte arriba del cementerio de San Pedro y le digo a la policía que me estaba a su honor, seguridad y servicios de la población, donde ellos me dijeron, corre o te jodemos, chaval y guaputa, me dice, la policía. Yo sigo corriendo, pero como iba descalzo, no podía correr muy bien. Ya en las inmediaciones de Telcor, cuando iba saliendo a la pista, miro que llega una camioneta high loop, gris, donde se bajan cuatro oficiales y me dicen, te alcanzamos y te jodimos. Donde ellos me montan y posteriormente me llevan a auxilio judicial, donde en auxilio judicial le dicen que no, que me lleven a la 3, que es donde estaban recepcionando a los chavalos. Me llevan a la 3 y le dicen que no, que está muy lleno, que me trasladen a otra estación, que ahí anden y me van a atender. Me llevan a la 1, donde ahí me mantuvieron como a las 7 de la mañana, me sacan y me llegaron cuatro oficiales de auxilio judicial con su chaval que tiene. Y me dicen, mira, queremos hablar con vos, queremos saber unas cosas, por las buenas, me dicen, no te queremos hacer daño. Y yo le dije que no sabía nada, que yo solo andaba apoyando, porque la conciencia me lo permitía andar apoyando a los ancianos. Mira, me dicen, vos sabes muchas cosas que nosotros queremos saber, me dicen. Donde ellos me dijeron unas preguntas, que si estaba a la derecha, detrás de esto, si estaba la embajada americana apoyando. Ellos me dicen, no quieres hablar a las buenas, pues estamos a hacer hablar a las malas. Donde ellos primero sacan un botecito del ácido, donde en la planta de los pies me dan la primera quemadura. ¿Eso con qué fue que te lo hicieron? Con ácido, también. Ellos me dicen, no te queremos seguir haciendo daño, habla, por favor, me dicen, para que no te sigamos lastimando. Y yo le digo, no sé nada, señor, le digo. Donde ellos comenzaron con las macanas, darme las costillas y darme patadas en la espalda, que es que ando los golpes todavía visibles. Después ellos me dicen, mira, me dice, habla por las buenas, me dicen. Le digo, no sé nada, le digo. Después comenzaron ya a agarrarme otra vez a patadas, y después que ellos me hicieron la agresión más grande. ¿Y eso con qué fue? Con ácido. ¿Eso también fue con ácido? Sí, con ácido. ¿Esto fue en la estación 1? En la estación 1. ¿Y sus chaquetines los identificaban? Sí, decían atrás, sí, los decían. Uno de ellos le dice, mira, dejémoslo de este chaval, que no sabe ni mierda, donde me vuelven a meter a la celda. Como a las 11 y cuarto me sacan, dos de ellos, y me dicen, te vamos a dar una segunda oportunidad, me dicen. Pero no te queremos volver a ver aquí, no te queremos volver a agarrar, porque si te agarramos te desaparecemos a vos de tu expediente, como si nunca exististe en Nicaragua. Yo me siento amenazado por parte de ellos, porque me puede pasar algo más. Esas son algunas de las imágenes hasta ahora inéditas que muestran a los ejecutores del brutal asalto que se produjo en la madrugada del sábado, los encapuchados que fueron trasladados en camiones de la alcaldía de Managua, y por lo tanto se necesita una investigación a fondo de parte de la fiscalía para identificar a los agresores, a sus cómplices y a los responsables intelectuales de este hecho delictivo. Vamos a una pausa y regresamos con Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.